La playa, ¿a poco no les gustaría a ustedes estar disfrutando enormemente? En este momento, por ejemplo, estar en la playita, a mí para la tos que traigo me serviría pero enormemente y pedir un coco o una cosa en particular, un whisky con agua de coco. Ah, por cierto, ahorita que digo whisky con agua de coco, saludos al arquitecto Alfredo Ferrer que nos está escuchando en Acámbaro, Guanajuato. No, Alfredo no, Alejandro, Alejandro Ferrer, ya ven por llamarse nada más por apoyo. Bueno, a los dos, Alfredo, Alejandro, Don Alfredo, Marco Antonio, a Gustavo también siempre en mi corazón. A todos, pues, allá. ¿Y qué cree? Pues a veces se nos olvida, se nos olvida o no nos queremos dar cuenta que en territorio michoacano tenemos el ambiente tropical, que tenemos hermosísimas playas, que tenemos lugares junto a la playa en donde además se come de bien y que en estas temporadas en donde son muy famosos carnavales, pues aquí nosotros tenemos uno cerquita y si no, no me cree, que se lo explique el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, mi querido Arquímedes, ¿cómo estás? Arquímedes Oseguera, gusto saludarte, alcalde. ¿Qué es su caso, José Rosales? Aquí a tus órdenes y un saludo a todos los que nos escuchan en Radio Tormenta. Yo ya me estaba ofendiendo, ya iba a empezar a hablar bien mal de usted ahora, a partir yo creo que de mañana, porque dije ahora, Arquímedes, ¿no nos va a invitar al carnaval o qué pasó? No, al contrario, yo hago una invitación abierta a todos los michoacanos, del estado de Michoacán, a todos los municipios, al centro, tres y fuera del estado, yo creo que es importante que en Michoacán y especialmente en la costa grande, lo que es Lázaro Cárdenas, con esas bonitas playas, con esa bonita gente que sabe cocinar, esos bonitos, deliciosos platillos que se dan, como los famosos pescados a la talla, los mariscos, etcétera. De verdad, hay un evento que hace 35 años se dejó de hacer en Lázaro Cárdenas, un bonito carnaval organizado por gente de Veracruz, y en el 2012 el gobierno municipal llevó a cabo este carnaval y hoy en el 2013 vuelve a retomar este carnaval con el único objetivo de llamar a los michoacanos a divertirse de una fiesta bonita, de un carnaval donde participan principalmente todas las escuelas de nivel medio superior y superior, y todos los sectores del municipio de Lázaro Cárdenas en un carnaval donde se disfruta un ambiente familiar, donde se disfruta de ese calor humano con todos los que participan en este carnaval, y yo creo que es importante hacer este, hacer esta invitación abierta. ¿Cómo no? Los michoacanos que nos acompañen, es del 7 de febrero al 18 de febrero, un carnaval hermoso, de verdad, donde vamos a tener cómicos de talla estatal y nacional, gente que realmente nos está apoyando para tener bonitos eventos en lo que es la Esplanada Municipal, en algunas áreas del municipio de Lázaro Cárdenas, la verdad un evento muy motivado por la gente de este municipio de Lázaro Cárdenas que quiso rescatar este evento, mi JJ Rosales. Arquímedes, estamos más que puestos, alcalde, para iniciar ahí, y sobre todo hay algo muy importante, si queremos que este tipo de esfuerzos crezcan, si queremos que este tipo de esfuerzos tomen una fuerte raíz en nuestro estado, los primeros que debemos de apoyarlos somos los michoacanos, me estás diciendo que habrá espectáculos, estamos hablando entonces de un ambiente familiar, de un ambiente propicio para asistir familias, con niños, asistir también los chavos, etcétera, todo ahí para que todo vaya bien. Sí, sí, la verdad que estamos haciendo un esfuerzo enorme, principalmente el gobierno, a través del protocolo de la dirección que encabeza el licenciado Gonzalo Contreras, con las escuelas, con el tecnológico, con la Universidad Michoacana, que hoy ya tenemos en Lázaro Canes, esa extensión, con la preparatoria, con los telebachilleratos, con la iniciativa privada, con todos los que participan, es un evento 100% familiar, pero también vamos a llevar cómicos de Guarachín y Guarachón, la Sonora Dinamita, eventos muy bonitos donde se puede compartir ese calor humano, esa convivencia que tanto hace falta en este país, donde se conviva la sociedad, a los sectores y estemos disfrutando efectivamente, tanto de un carnaval como eventos culturales, eventos que realmente necesita la gente ir a gozar, ir a ver, ir a sentir esa convivencia que tanto hace falta en este estado, y yo creo que tenemos que presumir que tenemos unas bonitas playas, la verdad que tanto Playa Jardín, Playa Azul, Caleta, La Soledad, son playas hermosas que tienen Lázaro Cárdenas, y creemos de invitar a que conozcan y que no se vayan a Estapa, sino que más bien de Felicianos se vayan a Lázaro Cárdenas, la verdad está cambiando Lázaro Cárdenas, gracias a cada uno de los que viven ahí, y aportan un granito de arena para poderle cambiar la imagen a la ciudad y al estado que tanta falta nos hace. Sobre todo hay una cosa bien importante, Arquímedes, que yo debo de resaltar, tú eres una persona oriundo de ahí, tú has visto el proceso de tu municipio, eres un joven que ha trabajado mucho por llegar ahora a esta responsabilidad que tienes como alcalde de Lázaro Cárdenas, y estoy cierto, porque también a la vista los resultados hablan, que no vas a desperdiciar la oportunidad de mejorar tu tierra. Así es, de verdad que me siento comprometido, soy una persona que pongo todo el esfuerzo y el corazón para poder dar de mí a toda esta gran gente de Lázaro Cárdenas que me ha visto crecer, y principalmente que me toca llevar a mí hay que hacer, tanto político, social, económico, cultural, en este gran municipio que tiene un gran crecimiento gracias al puerto, pero también la ciudad requiere, es importante decirlo, requiere que la sociedad, principalmente los michoacanos, conozcan que Lázaro Cárdenas está teniendo otra imagen, otra cara, y hacer la invitación yo creo que es importante decirlo. Hoy Lázaro Cárdenas es otra ciudad, necesitamos efectivamente que los michoacanos conozcan lo que tenemos en cada uno de los 113 municipios, y lo que realmente se hace por los gobiernos, tanto locales y estatales. Eso es bien importante, Arquímez. Oye, y ya para concluir, no robarte más de tu tiempo, alcalde, y agradecerte mucho estos minutos. ¿Cuándo me dijiste que llegábamos? ¿Cuándo tenemos que llegar allá? Tienes que llegar el día 7, la verdad que es importante que el día 7 de febrero al 18, vean lo que se va a hacer en Lázaro Cárdenas, un carnaval, que llama a participar a todos los sectores, y llama a que cada uno de los michoacanos conozcan las bonitas playas que se tienen, y los ricos, la verdad hay que decirlo así, la rica cocina tradicional que son los mariscos, pescados a la talla, y yo creo que eso les va a encantar a la gente que no ha comido un pescado a la talla. No hombre, no, y aparte ahí, fresquecito, y aparte también a veces te encuentras hasta que llevan atún, y no, 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 ya ni me digas, porque en este momento ya voy a tomar en cuenta entonces, alcalde, que no nos estás presumiendo, sino torturando ya, porque tú en un rato ya vas a estar allá, y nosotros nos quedamos aquí con este frío. No, no, al contrario, hacemos abierta la invitación a todos los michoacanos para que nos acompañen, porque después del carnaval viene la fiesta grande, que son las fiestas del municipio, que la feria donde tenemos, va a hacer un esfuerzo el gobierno de tener una feria de primer nivel, con buenos artistas, que estamos llevando obviamente un gran acuerdo con los que se van a casar, hay que decirlo así, con la próxima feria que va a llevar Lázaro Cárdenas, con artistas de talla internacional como Joan Sebastián, y otros más que nos estarán visitando en Lázaro Cárdenas. Perfecto, Alquimides, te mando un abrazo, te agradezco mucho, alcalde, vamos a estar muy pendientes del desarrollo de esta enorme fiesta, de este enorme esfuerzo que tú estás encabezando, pero que realizan todos los habitantes de Lázaro Cárdenas. Gracias, Alquimides. Un fuerte abrazo y un saludo a todos los que nos escuchan a través de tu medio, y los esperamos en Lázaro Cárdenas. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Alquimides, Soseguera, el alcalde de Lázaro Cárdenas, hay que ir al carnaval. Correo electrónico, juanjosenoticias, arroba gmail.com.